Creo que ya le bajó la fiebre, Mehmet. Sí, ya está mejor. Le bajó la fiebre. ¿En serio? Gumuz, relájate. ¿No escuchaste al doctor? No hay de qué preocuparse. Eso espero. Vamos, chicos, no hay que exagerar. Todos los niños se enferman en algún momento. No estés tan nerviosa, solo es la primera vez. Oh, por Dios, ¿es mi esposa la que acaba de decir eso? ¿No eras tú la que quería salir corriendo al médico cuando Doruk tuvo fiebre, a pesar de que el termómetro indicaba que casi no tenía? No molestes. Bueno, veo que todas son iguales. Confían más en sus labios que en los termómetros, ¿verdad? Es como si hubiesen inventado los termómetros para nada. ¿Cómo salgamos? Tomamos un poco de aire. ¿Cómo van a saber ellos que una madre puede leerle la mente a sus hijos? Son incapaces de usar su instinto paternal. Te lo digo, si no fuera por nosotras, morirían. Ahora vámonos. ¡Guau! Hablas como el abuelo Fikri. Pensé que lo estaba escuchando a él. Claro que hablo como él. ¿Acaso no soy su nieta? Vamos, Kumus, salgamos. No, querida, prefiero quedarme. Anda, Kumus. Yo voy a quedarme, tranquila. Está bien, pero llámame si pasa algo. Sí, descuida.